hola hola y hoy estamos con 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 clash of clans con 3 y 4 y ya estoy en un momento como mi ni idea porque yo tenía que jugar mi tablet borrar el juego y cuando vas al juego otra vez cargue el viejo y si guys creo que no no se pero estamos con clash y como ven ya he hecho algunas fuertes locos no no tanto sabes yo no tengo la idea y hay una tona hay una tona son estas así yo tengo a estos dos esto es mucho mas diferente que casual voy a hacer una persona esto vienes que grande tu idea y la tienes que proteger ok siento que vas a decir pero escucha lo solo tengo que ver yo no se que hacer yo no me recuerdo que necesito mejorar ok tengo esto para mejorar que mejor voy a mejorar esto voy a mejorar esto ok ok lo siento que me callé creo que es que se me va con de manuel así que tenga algunas bones a ir a atacar a ver como estoy si llegas estoy hablando con jerry cierranme la puerta please estoy grabando ok estoy grabando ok estoy grabando ok 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 wait ok 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 Ok, 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 estoy haciendo terrible Si, para mi hijo voy a perder Yo no se Voy a perder Si, perder Necesito mejor Necesito mejor Tendré que mejorar eso Vamos a ver Vamos a ver algo Está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no voy a esquinar mera, 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 mera no se que hacer no tengo nada que hacer esta bien esta bien mepiano esta bien ya me voy a poner hasta la mitad sí no Ah... Ah... ¿Vamos? Vamos a ir a reger No tengo nada Obviamente Yo soy yo un viento Esto Soy loco Ya debe estar terminado ¿Qué? Pero No entiendo Estas cosas fueron el exil En serio, no lo sabía Con razón ¿Cómo puedo ganar el exil? El exil Vamos a ir a este ¡Ja! ¡Ja! Me da risa Ok, pues, ¿eh? Yes, 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 yes No tienen ninguna defensiva Esto es fácil Esto es súper fácil Ok Ok ¡Nyah, nyah, nyah! ¡Uhhh! ¡Yay! Esto es súper fácil Esto es súper fácil Se está a tardar una hora Como una hora Ok Ya estamos de vuelta Está cerca ¡Yay! 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 ¿Qué? ¿Hay algo más? Oh, sí, había algo de defensiva Sí, esto ya lo voy a ganar Sí ¡Yeah! Seguía, ¡Ahí está! No, 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 no... ¡Ahí está! Ok, ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!